Y ahí es Alejandro Mosqueda Paz, ese es mi nombre en este cuerpo, el mejor en esta y en todas las otras vidas, respeto, respeto, dice así, dice así, dice así, y ahí es, cuídese la envidia mijo. Descansa en paz mi abuela, me digo algo, gracias por todo lo dicho, que razón tenía de advertirme que la vida es puerca, no críe cuercos, o arrancaron tus ojos de sus cuencas, me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tan mentira, pero tratando de invadir mi propiedad prima mientras dormía, buscando robar mi siembro, mi real es mi comida, maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esa frase se esconde, me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía, Abálgame, soy un uso tan bravo que me la doy, el abuso es natural, que en contra de mí de uso, mundo sucio, donde todos piensan en ellos mismos, juntos por el infierno, títales del egoísmo, esto es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí, me das la mano, con tu cara yo no fui, yo no salto de la ni porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencida, esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por el falso y coño a su madre, otra mano con puñales en mi dorsal, en mano de un tar carna del malo, pero no solía tranchar, el más traidor puede que lo tengas de frente, viviendo tu frío, compartiendo tu cena caliente, ojalá se abren los que siempre mienten, y una vez en el infierno, que se quemen para siempre, nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio puede darte chuzo, Jesús me dice que su amor me llevará a ellos, pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pendejo, con los dedos de una mano son contados, los que por esta carne en verdad se van a fuego, nunca voy a jurar porque Cristo es el cordero, para alguien que me mueva el burro y voy a hacer algo con sus dedos, porque ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra, sé en nada, ni siquiera créanme viejo, si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo, si buscas una mano amiga empieza por tu brazo, solo sube apunta puñetazo, ojalá mi vida sea larga, a ver cuando la tuya fracase, agarrar tu mano, cuando me pidas que calce mi parce, soy simplemente inexpresivo cuando escribo, yo nunca le meto el ron, sino vino de corazón digo, que la sucia venganza mata el alma y la envenena, pero si es por traición puede que valga la pena, la palabra vale, la trampa sale, los baroncitos se ven a los ojos pa' decir mentales, deja la cola cuando pierdas batalla, que eso no es la guerra, y si alguna te falla, cámbiala por perra, aquí importa la sangre, tenemos corazón, sube el volumen, repítame la oración, que maldito sea el hombre, que confía en otro hombre, y los que traicionaron, recortan sus caras y sin nombre, Alejandro, algo que te admiro, y es que como siendo tan dos caras, puedes todavía dormir tranquilo, le soy hipócrita y yo le sonrío, pero por mi madre que no es bueno, el diablo me tenía de enemigo, todo el barrio no pasó en vano, como Willy Colón en lo profundo de mi corazón, soy mala, estos malditos cagapados piensan que yo no estoy claro, yo soy la madre de todos los hermanos, yo soy la vida y la muerte, y no creo ni en leyendas vivas, ni en leyendas muertas, la resucitada, soy real como Bolívar y espada, dándole puñal a los hipócritas por sus fachadas, me sabe mierda, cultura, putas y fama, esta canción no es pa' que prie, ya tiene verdad pegada, vivirás trauma cuando no tengas panas, si no tengas que dicen que te aman, me miran con ganas, me importa un bicho el flow y las habilidades, yo soy tosco, no me salen rimas que no sean reales, Dios no quiera y te encuentras con vibrariano afuera, y te envidia a la cancha hasta que alguno de los dos se muera, yo soy la madre, un caballero y juela, si puedo te apuñalo con el lápiz que tú sepa el tema pasante, hay muchas moscas donde te cagaste, y mal olor donde measte, sin metáforas charreaste, una mano corta a la otra como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento, que te perdone Cristo que existe, porque si es por mí yo puedo cantar esto, mentame en tu tumba triste, que suba la mano el que no cree en nadie, y si nadie la sube, la subo yo, te deseo la vida eterna a mi compadre, y no le llegues al infierno que no voy a sacarte yo, en verdad, en verdad, en verdad.